En 1638, Pierre de Fermat denunció, sin demostración, que todo número natural puede escribirse como la suma de, como mucho, n números enegonales. La demostración del caso general nunca llegó por su parte, pero algunos matemáticos se tomaron la libertad de demostrar algunos casos particulares, como Lagrange con el caso de n igual a 4 en 1770 y Gauss con el caso de n igual a 3 en 1796, que ya veremos otro día. El caso para n igual a 4 se traduce en que todo número natural puede ser expresado como suma de, como mucho, 4 cuadrados perfectos. Se sabe que ya en el siglo III, Diofanto de Alejandría era consciente de este teorema, aunque no pudo demostrarlo. Y además, Adrien Legente publicó una versión extendida del teorema unos años después de Lagrange, probando que los 4 cuadrados podían ser reducidos a 3 siempre y cuando el número no fuera de la forma una potencia de 4 por un número que fuera 7 en módulo 8. Más tarde, en 1834, Carl Gustav Jacobi propuso su propio teorema de los 4 cuadrados, que daba una fórmula sencilla para el número de representaciones de un entero como la suma de dichos 4 cuadrados. Para simplificar la prueba del teorema de Lagrange, fue fundamental la llamada identidad de los 4 cuadrados de Euler, encontrada en una carta que éste le escribió a Golbach en 1748. La identidad afirma que si dos números son expresables como la suma de 4 cuadrados, su producto también lo es. La prueba aquí es muy fácil, solo hay que expandir los términos de ambas expresiones y comprobar que, en la segunda, un montón de términos se cancelan y al final resulta en lo mismo que la primera. Gracias a este resultado, Lagrange pudo simplificar su conjetura al hecho de tener que probar que todo número primo impar, ya que el 2 es trivial, se puede expresar como suma de 4 cuadrados. Porque para generalizarlo a todo número natural, bastaba con expresarlo como el producto de sus factores primos y usar el resultado anterior. Existen varias pruebas de esto, siendo más común la que divide a los primos entre aquellos que son 1 módulo 4 y los que son 3 módulo 4. Pero me han parecido más complicadas. Esta versión es la más sencilla que he podido encontrar, pero las dejo todas abajo. Sea p el número primo en cuestión, y a un número entre 0 y p-1 medios. Entonces se cumple que los restos de a cuadrado módulo p son todos diferentes entre sí. Los restos módulo p se refieren a los posibles restos de dividir a cuadrado entre p, el anillo de números entre 0 y p-1. Para ver esto hay que tomar en el anillo zp, que al ser p primo se convierte en un cuerpo, el polinomio x cuadrado menos a cuadrado. Las únicas dos raíces de este polinomio son más y menos a. Pero como estamos en módulo p, el número menos a equivale a p menos a. Y como a se encuentra entre 0 y p-1 medios, estos números son diferentes. Por tanto, no existen dos números distintos, a1 y a2, entre 0 y p-1 medios, tal que elevados al cuadrado coincidan en módulo p. Porque si existieran ambos serían solución del polinomio, pero hemos visto que las soluciones son distintas módulo p. Ahora tomamos otro número b, también entre 0 y p-1 medios. Si los b cuadrados son distintos módulo p, los menos b cuadrado menos 1 también lo son. Por el principio del palomar, irremediablemente hay dos números a y b en este intervalo, para los cuales los valores a cuadrado y menos b cuadrado menos 1 coinciden en módulo p. Y esto quiere decir que a cuadrado es congruente con menos b cuadrado menos 1. Pasando al otro lado de la ecuación, resulta en que a cuadrado más b cuadrado más 1 es 0 módulo p. Que si nos libramos del módulo, se expresa como que esto es igual a un número m veces p. Y además m tiene que ser menor que p. Tiene que serlo por como hemos escogido a y b. Este resultado parcial prueba que cualquier número primo tiene un múltiplo que puede expresarse como 3, y por tanto 4 añadiendo el 0, números cuadrados. Hemos llegado a que hay al menos un m positivo para el que se cumple esta propiedad. Por tanto, entre todos los m que lo cumplen debe existir un mínimo. Y si estamos en lo cierto, ha de ser igual a 1. Para probar este tipo de cosas se usa el llamado método del descenso infinito. Suponiendo que m es un mínimo y que m es distinto de 1, se prueba la existencia de un número r que es menor que m y también entero que cumple esta propiedad, llegando a una contradicción, porque no existe un número natural menor que 1. Escribimos la expresión como la suma de los x sub y al cuadrado igual a m por p. Ahora tomamos para cada x sub y un y sub y que es igual a x sub y m. Pero en vez de tomarlo entre 0 y m, lo tomamos entre menos m más 1 medios y m medios. Aunque sinceramente no he sido capaz de hallar la razón para eso. Ahora, aplicando el mismo juego que hemos hecho con los x sub y y con p, tenemos que los y sub y juegan el papel de los x y m juega el papel de p. Así que se deduce que existe un entero positivo r menor que m, para el cual la suma de los y al cuadrado da r por m. Aplicando el resultado de la identidad de Euler, sabemos que el producto de estas dos cosas también es una suma de 4 cuadrados. Y de hecho tenemos las identidades entre los términos de esta forma. Aplicando módulo m, resulta que los y sub y son iguales a los x sub y. Por tanto, todos los z sub y son 0 módulo m. Si los z sub y son 0 módulo m, quiere decir que podemos dividir toda la expresión por m cuadrado. Y hemos llegado a que para el número original p hay un número r menor que m, tal que mp es la suma de 4 cuadrados. Pero esto contradice la suposición de que m era el mínimo. Por tanto, este m solo puede existir si es igual a 1. Obteniendo así que el número primo original es, por sí mismo, la suma de 4 cuadrados. Finalmente, combinando este resultado con la identidad de Euler, ya podemos extenderlo para todos los números naturales, partiendo de su descomposición en factores primos. Esta demostración no ha sido tan amigable como podía ser la del teorema de Pitágoras, por ejemplo, pero no es ni de lejos de las más complicadas que existen. De momento, en vídeos posteriores, veremos el caso n igual a 3 del teorema de los poligonales de Fermat, el famoso teorema eureka de Gauss, que será mucho más sencillo.